Entonces, ¿cómo se escribe su nombre? José Luis es J-O-S-E-José y Luis L-U-I-S, José Luis. Ah, sí. ¿Y su apellido? Palomares, P-A-L-O-M-A-R-E-S. Ah, muy bien. José Luis Palomares. Palomares. ¿Y tiene dos apellidos o solo uno? No, dos apellidos. Aquí en España tenemos dos apellidos por el padre y por la madre. Mi segundo apellido es Rodríguez, por mi madre. Rodríguez. Sí, R-O-D-R-I-G-U-E-S. Rodríguez. Ah, gracias. ¿Y cuántos años tiene? Tengo ahora cincuenta y ocho. Ah, sí. Cincuenta y ocho. Sí, yo tengo cincuenta y siete años. Igual. Sí, igual. ¿Y cuándo es su cumpleaños? Es en marzo. En marzo, el 3 de marzo. 3 de marzo. Sí. ¿Y dónde vive? Vivimos aquí, tenemos una casa en el hostal, al final, aquí, en todo. Muy bien. Sí, sí, sí. ¿Y de dónde es? Somos de Saboreña. Ah, sí. ¿De aquí? Sí, sí. Muy bien. Una familia muy grande. Mi familia es muy grande. Sí, ¿y su familia vive aquí? Todos viven en Saboreña, todos. Todos. Sí, sí, sí. Muy cerca, ¿no? Mi hermano vive aquí al lado del hostal, ¿no? Mi hermana también. Muy cerca, ¿cómo? Entonces, ¿tiene dos hermanos? No. Tengo cuatro hermanas y un hermano. Somos seis. Ah. Seis hermanos. Sí, es una gran familia. Sí, sí, son muy grandes. Sí, sí. ¿Y qué hace? ¿Cuál es tu profesión? Eh, hostal. Sí, sí. Trabajamos aquí en el hostal, ¿no? Uh-huh. Y normalmente hacemos lo que es alojamiento y desayuno. Sí. Y también a mediodía o por las tardes, eh, vinos, solamente para los clientes, vinos. Sí, sí. Reza, tapa. ¿Y es guitarrista también? Sí. Sí. ¿Solo como pasatiempo? Sí, es una afición. Me gusta mucho. Sí. Y llevo mucho tiempo haciendo con amigos, con el grupo, solo. Ah, perfecto. Sí, es una gran afición. Ah, sí. Sí, sí, sí. Y está, está casado. Sí, 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 estoy casado y tengo dos hijos. Dos hijos. Sí, dos hijos. Y Sergio y José Luis. ¿Cuántos años tienen sus hijos? Sergio tiene 15 y José Luis tiene 19. Ah, sí. Sí, sí. Y aquí de años es en la escuela? Sí, estoy aquí en Sergio, estoy aquí en el Instituto. Sí. Y José Luis estudia y graba en la universidad. Ah, en la universidad. Sí. Ah, sí. ¿Qué estudia? Él estudia ingeniería. Ah. Sí. Mucho. Es muy difícil. Tiene que estudiar mucho. Sí, es verdad. Mañana dieron un examen de química. ¿De química? Ah. Tiene que estudiar mucho. Y tiene animales, mascotas? No. No? No, me gusta mucho, ¿sabes? Pero en la casa no podemos tener, ni en el hogar tampoco. Es complicado. Sí. La gente tiene muchos perros aquí. He visto muchos perros. Y gatos también, pero los gatos son en la calle. Sí, en la calle. Y es complicado, ¿sabes? Es un poco, muchos, muchos problemas, ¿sabes? Sí. No, no por los perros, es la gente. Ah, la gente, sí. No, no es muy, no es muy cívica, ¿sabes? No es muy educada, ¿sabes? Y muchos problemas, ¿sabes? Y muchos problemas, ¿sabes? De suciedad, ¿sabes? Sí. Sí, 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 sí. Entonces, muchas gracias, José Luis. Espero que te valga la pequeña entrevista. Gracias a vosotros. Sí, gracias. Muy amable.